¿Por qué Dios permite la existencia del mal? Si un hombre no puede elegir entre el bien y el mal, es libre. Este es un pueblo tranquilo. Allí nunca pasa nada. ¿Sabe quién soy? Usted es el capitán de los ejércitos del Señor. Está aquí para luchar contra las huestes del demonio. ¿Qué es esto? Cuando Judas traicionó a Cristo, los romanos le dieron 30 monedas. Y ahora alguien las está buscando. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo arca del arianza. Lo han encontrado. No podemos permitir que caiga en sus manos. Unos se salvarán y otros salen. Lo contrario de la fe no es la duda. El miedo es el miedo. Y no hay que tenerle miedo al miedo.